A ver mi compa, de una vez por todas, yo sé cómo prender a cualquier mujer, este pedo funciona con cualquiera, este pedo funciona con todas, este pedo funciona 10 de 10 mi compa, pero que cree, no es un recetario de cocina, no hay unas palabras mágicas, no hay una forma mágica para lograr este pedo, sabes como se logra? O sea, trabajando en usted, haciendo esfuerzo en usted, convirtiéndose en la mejor versión de sí mismo, ¿sabe por qué? Porque las mujeres no funcionan con palabras, las mujeres, no importa lo que usted diga, no hay forma, no existe, si alguien le dice, estas son las cuatro palabras que prenden a cualquier mujer, le está mintiendo mi compa, le está mintiendo por likes, le está mintiendo por follows, le está mintiendo por dinero, no existe mi compa, no hay forma, no hay una serie de palabras mágicas que enclochen a una mujer, para todos los que siempre me andan diciendo, compa, saquese los abridores, no hay, no existen, no es por comunicación verbal que se seduce, no es por comunicación verbal que se establece una comunicación atractiva con una mujer, no se hace hablando, el liga y la seducción no se hacen hablando, no hay nada, no existe, no hay una serie de ideas que usted pueda decirle a la mujer para encenderle, y se lo juro mi compa, yo llevo años, décadas estudiando este pedo, décadas, ya los leía todos, ya trabajé con todos, ya probé todo, no existe mi compa, ¿sabe qué sí existe? La hipergamia, ¿qué es la hipergamia? Que las mujeres buscan al vato de mayor valor social, buscan al vato más verga, no importa lo que ese vato diga, ahora si el vato sabe hablar, si tiene cultura, si lee, si sabe un chingo, pues obviamente es un vato más interesante, si el vato tiene recursos, es un vato más interesante, si el vato está bien pinche mamado y tiene un cuerpo de dios griego, tiene más valor social, es decir, hay toda una serie de trabajos que se pueden lograr, ¿funciona? Sí, ¿hay forma de hackear el sistema para que la mujer lo vea usted más atractivo? Sí, hay toda una serie de cosas que funcionan y se pueden hacer, ninguna es una serie de palabras mágicas, no es una receta de cocina mi compa, tiene que trabajar en usted, tiene que trabajar un chingo, pero ¿sabe también qué? Cuando empiece a trabajar en usted, cuando empiece a hacer ejercicio, cuando empiece a meditar, va a dejar de sentir tanta ansiedad por las mujeres, porque eso tampoco es natural, mi compa, que usted tenga tanta ansiedad, que usted piense tanto en eso, que usted se sienta tan frustrado por eso, no es natural y aquí se le puede quitar, mi compa, así que sígame, comente si tiene dudas y yo le ayudo, que para eso estoy, para mis compas, y ¿sabe qué? No nomás estoy yo, hay un chingo de compas aquí listos para ayudarlo.